hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube como el viernes por motivos personales no pude grabar un vídeo de las cotizadas que traemos normalmente bueno pues el domingo por la mañanita que tenía un rato voy a grabarla es un vídeo de esos que yo llamo de mal humor son un poco tristes no traigo una serie de empresas que no traigo habitualmente porque no son buenas empresas descartando fluida y bueno pues son empresas que me piden algunos suscriptores que no encuentro el momento adecuado para atraerlas normalmente que son muy difíciles de colocar en los vídeos normales bueno pues vamos a hacer una recopilación de aquellas empresas voy a intentar hacerlo algunos fines de semana para quitarme de en medio mis opiniones personales sobre ciertas empresas y así todos contentos pero repito es un vídeo de muy mal humor así que antes de empezar con el vídeo si no te has suscrito ya te lo pido por favor aquí tienes el botoncito para hacerlo si no lo ves pantalla completa horizontal dale un like si te gusta este tipo de vídeos aunque el contenido no sea el más adecuado y el más agradable para aquellos inversores que estéis metidos en estas empresas pero hay que contarlo y hay que contarlo desde un punto de vista personal desde un inversor no desde aquellas personas que bueno pues te da una serie de datos de difícil interpretación y luego cada uno saque sus conclusiones y sobre todo activa la campanita para recibir notificaciones del próximo vídeo no seas vaguete que no te cuesta nada le das en un botoncito y se acabó hoy vamos a ver audaz fluidra berkeley día wallbox y en el group y media hoteles y vamos a comentar un poquito por encima que le está pasando a todo esto empezamos con audaz que publica unos resultados que yo no entiendo que los inversores pues tengan el gustillo de decir son muy buenos resultados pues no son unos resultados desastrosos son muy malos resultados sobre todo por el tema de la deuda y voy a dar un precio objetivo que alguno le parecerá una locura pero es que es muy muy bajo vamos a ver por encima los resultados estos son los resultados comentados por bank inter vale de lo todo el primer semestre donde vemos que los ingresos se disparan prácticamente al doble son 1.321 millones de euros algo que es muy buena noticia algo que es muy bueno pero teniendo en cuenta que audaz no es una productora de energía 100% sino que prácticamente el 85% de la energía que vende la tiene que comprar que se disparen los ingresos no es función de que vaya bien el negocio sino que los está comprando carísimos muy caros ojo al dato no es que le vaya bien el negocio es que está comprando la energía muy cara cuidado con esto margen bruto pues se reducen 2,5 puntos básicos el ebitda 24,5 millones aquí viene el punto que mata el negocio me estás diciendo que ingresas mil 321 millones y tu evita es de 24,5 estamos hablando un negocio que tiene un margen evita frente a ventas de 1,8 por ciento esto para que hagáis una idea es peor negocio que la construcción y peor negocio que la alimentación que ya tienen márgenes muy bajos tanto la construcción como la alimentación son empresas son sectores donde los márgenes son muy bajitos bueno pues audaz le gana a márgenes bajitos tremendo el beneficio neto atribuido a la principal sociedad 136 mil euros vosotros crees que esto es un negocio para estar invertido en total se quedan en 2,7 2,8 millones en 6 meses cuando en 6 meses se han vendido 1.321 millones ojo cuidado estamos hablando de 0,02 por ciento de beneficio frente a ventas sea terrible pero a mí lo que me duele mucho es esto deuda financiera neta 487,8 millones que es prácticamente una subida del 10% no porque la deuda se incremente mucho que también sino porque el patrimonio se deteriora cuidado con esto y uno de los indicadores que habla de la solvencia de una empresa que hay varios uno de ellos también es el apalancamiento que ahora vamos a ver es la deuda financiera neta dividida entre el EBITDA que nos habla de la sostenibilidad del negocio frente a su deuda es decir la capacidad que tiene esa empresa para pagar una deuda para hacer un símil imaginamos una persona que cobra dos mil euros al mes bueno pues dependiendo cómo evolucione su deuda hipoteca que si me compro un coche y no tengo dinero pues pido un préstamo que si me quieres de vacaciones un par de semanas pido otro crédito que si necesito arreglar el tejado en mi casa pido otro crédito bueno pues si sumas todo eso lo divides entre su sueldo pues más o menos su sueldo bruto porque la vida es el digamos el sueldo bruto entre comillas vale ya me entendéis bueno pues tenemos un factor de endeudamiento no es lo mismo una persona que gane dos mil euros con una hipoteca de 150 mil que una hipoteca que gane dos mil euros y tengo una hipoteca de 350 mil un préstamo personal para el coche un préstamo para ir de vacaciones y un préstamo para arreglar su casa más que nada porque cuando él termina el préstamo del coche pues seguramente renove el coche y pide otro préstamo y cuando termine las vacaciones el año que viene se quiere otra de vacaciones y pide otro préstamo bueno pues esto lo que le está pasando aulas tiene un factor de 8 con 2 esto es una salvajada que no lo podéis ni imaginar un factor de 0 a 2 aquí se podría hacer un margen más ajustado un factor de 0 a 1 muy bien de 1 a 2 bien de 2 a 4 regulero tirando a mal de 4 a 6 mucho mucho cuidado que tenemos un problema grave pero es que por encima de 6 digamos que no es insolvencia porque no lo es pero es un problema gravísimo que sólo se soluciona de una forma que es con una ampliación de capital y esto lo llevo diciendo y me pareció muy raro que no se hiciese en su momento en el 2021 cuando presentaba esas cuentas desastrosas cuando bajó de golpe de los 2,1 euros es muy muy difícil pasar por esta situación teniendo una deuda tan brutal y ganando 2,7 millones de euros al año a los seis meses pero brutal es una situación muy mala sé que tenemos dinero en caja pero es que la deuda no se tiene la deuda para este año creo que eran 243 millones de euros que había que pagar así que muchísimo cuidado porque el dinero que hay en caja no es para pagar la deuda es para pagar los proyectos no para la deuda la deuda se debe pagar con los beneficios y los beneficios prácticamente son 0 2,7 millones de euros con eso no pagas tú la deuda ni de broma estamos hablando de miles de años para pagar lo que debe miles de años ojo bien pero si nos vamos ya aquí a los ingresos estos son el resumen de los de resumen de los seis meses de los primeros meses vemos que efectivamente los ingresos banking ya tiene toda la razón del mundo y aquí vemos que el resultado atribuido de la sociedad dominante son 139 mil euros y el resultado atribuido a las participaciones no dominantes 2 millones y 148 mil vale estamos hablando de prácticamente 2,8 millones de euros si nos vamos a la página 58 permitidme el cambio aquí vemos el apalancamiento de la equidad y recursos de capital vale y aquí vemos como la como la deuda financiera estamos hablando de 761 millones de euros otros pasivos financieros 18 derivados tal y aquí vemos el apalancamiento del 77% cuando ya en diciembre de 2021 75% apalancamiento ya era una pasada pero una auténtica pasada bueno pues hablamos con un apalancamiento del 77% que es el apalancamiento bueno matemáticamente es la deuda financiera de eta vale dividida entre la deuda financiera neta más el patrimonio neto vale y estamos hablando de un apalancamiento del 77% es decir tenemos una deuda con él y no tenemos cash no tenemos dinero para pagarla no tenemos dinero para pagarla aunque queramos no la podemos pagar vale y eso es un peligro muy grande así que mi apuesta para audas es que habiendo aumentado muchísimo su negocio sus ingresos un 91 por ciento casi un 92 por ciento de aumento de ingresos el margen de beneficios que obtiene es tan pequeñito y el beneficio es tan pequeñito que ahora mismo pues lo único que me queda es bajar su precio objetivo a 50 céntimos fijaros que bank inter le daba un precio objetivo de 90 céntimos aproximadamente 95 yo en este punto de aquí os dije que audas no valía 80 céntimos y fijaros lo que ha tardado en tocar los 77 vale llegó hasta los 80 céntimos el otro día el 28 de septiembre y yo lo dije más o menos en esta zona en octubre del 2021 vale así que tener mucho cuidado porque ahora mismo con estos resultados habiendo no mejorado absolutamente nada aumentando la deuda y aumentando el apalancamiento audas ahora mismo vale 50 céntimos porque porque estoy descontando seguramente una ampliación de capital pasará esta situación por una ampliación de capital muy dura para los inversores porque no hay forma de pagar esta deuda a no ser que encuentren un inversor que haga polvo a la empresa es decir una ampliación de capital encubierta donde bueno pues las acciones pasan directamente a ese inversor financiero y se va a hacer lo que él diga con lo cual todos salen perdiendo seguro mucho cuidado con audas por favor está pasando por una situación muy mala muy muy mala y no tiene bueno pues no tiene pintas esto de cambiar porque mientras la situación en ucrania sigue así y cada vez va a peor y muy muy a peor muy muy a peor bueno pues la cosa va a ir muy mal para audas precio objetivo 50 céntimos y no es una broma yo sé que con esto me estoy ganando muchos enemigos pero lo dije en octubre del 2021 que esto valía 80 céntimos y creo que me estoy quedando corto vale cuidado por favor fluida bueno pues fluida desde esas empresas que están creciendo muy bien con un negocio por ahora bastante rentable donde vemos un incremento en los ingresos muy buenos una pequeña reducción de los beneficios debido a los altos costes que se han producido en el sector de las piezas y demás bueno y ahora estamos viendo que eeuu entra en recesión donde parte del negocio de fluida está en eeuu y bueno hay que ver por dónde tiran las cuentas del tercer trimestre verdad está en una situación en la empresa ahora mismo estaba está más o menos barata no es que esté en nuestra cara ni de broma pero tampoco está excesivamente barata no es ningún regalo ahora mismo y bueno el problema es que tenemos un dividendo que el 50% del dividendo lo van a pagar ahora en noviembre y eso puede ayudar artificialmente a subir la cotización debido al interés pues estamos hablando de 42 céntimos por acción de acuerdo el total eran 85 céntimos en julio creo recordar que fue en julio que pagaron 43 céntimos ahora en noviembre van a pagar 42 más o menos la mitad un poquito menos de la mitad que ocurre que fluido ahora mismo me comentaba el otro día un compañero que había cerrado un gap en esta zona de aquí un gap antiguo y es cierto lo cerró en esta zona de aquí y se me ocurre una idea digo vamos a poner los gaps antiguos los marcados aquí donde están uno a 8 con 79 euros y el otro estaría a 12 con 46 que parecen precios de locura pero el 12 con 46 está muy cerquita y el de los 8 con 84 8 con 80 para redondear para que nos hagamos una idea 8 con 80 también está bastante cerca bastante bastante cerca porque dibujado este canal bajista bueno porque ya podemos empezar a determinar que este canal bajista es bastante fiable y fijaros el precio como se está quedando en la zona del 23 6 que es un soporte muy feo no coincide vale fijaros que yo lo que hago siempre es tomar un gráfico con un gráfico una gráfica de fibonacci donde realmente es un retroceso de fibonacci pero yo lo dibujo al revés porque porque así automáticamente me da precios objetivos por la parte de arriba por la parte de abajo yo ya sé cuáles son son 136 161 y el 200% de la caída pero eso ahora mismo no es lógico ponerlo aquí verdad con este impulso alcista perder un 100% del impulso alcista pues ponerse negativo no tiene absolutamente ninguna lógica habría que ponerlo en semi logarítmico bien pero esto que quiere decir que ahora mismo en esta zona de aquí que no coincide exactamente 23 6 porque es el único rango que no coincide 61 8 50 y 38 2 que tienen perfectamente este está un poquito más abajo quizás bueno pues estamos viendo que posiblemente posiblemente y aquí por entre comillas porque yo no me fío nunca de estos dobles suelos están formando un suelo posiblemente con una pequeña divergencia alcista aquí que no es nada fiable además hay un aumento bastante claro del volumen vale un pequeño incremento del volumen además también ha aparecido un nuevo inversor con una participación del 3,5 por ciento lo cual es muy buena muy buena muy buena noticia malas noticias si tenemos que la participación en fluida de los cortos han aumentado desde agosto hasta el 29 de septiembre que es antes de ayer vale pasamos con marx al weiss que tiene ahora mismo el 0,94 por ciento lo tenía en 0,80 es decir ha aumentado un 0,14 lo mismo le ha pasado a la capital que tiene ahora un 0,92 y hasta hace unos días tenía 0,80 pero además kimburi capital 0,81 y antes tenía 0,75 y full capital partners 0,81 y antiguamente tenía el 0,66 quiere decir que estamos viendo un aumento bastante grande de los cortos porque porque si en eeuu se está aumentando una recesión posiblemente el negocio de fluida se vea muy afectado las cuentas y ya sabéis que aunque de beneficios y aunque se mantenga en solvencia el problema es que si no aumentas trimestre a trimestre tienes un problema como se te estanque puede pasar lo mismo que le ha pasado en agas cuidadín vale ya lo avisamos hace unos meses y hace unas cuantas semanas lo volvimos a repetir el estancamiento del negocio hace que la capitalización baje y eso lo podemos ver en fluida por eso estos dos puntos me parecen unos puntos muy 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 interesantes pero mucho para realizar entradas estratégicas en fluida no para dentro de dos meses ni para dentro de tres sino que estamos hablando de una inversión a largo plazo de aquí a tres años donde podríamos quintuplicar si es duplicar el beneficio el beneficio no el capital invertido muy atentos a fluida porque se está poniendo muy interesante si consigue parar en esta zona de aquí y romper el canal alcista aumentando linealmente el volumen entonces estaríamos hablando de otra situación que nos podría llevar a un rebote bastante interesante porque fijaros que las medias móviles están muy alejadas entre ellas y esto nos indica que posiblemente venga un rebote de gato muerto entre comillas vale que nos puede indicar bueno pues una una localización más o menos a una zona intermedia entre las dos medias esto se ha visto en muchísimas ocasiones he traído muchísimos vídeos ha producido veremos todavía quedan un par de semanas para averiguar a ver qué es lo que está pasando con fluida Berkele ya ha perdido los 20 céntimos sí y lo llevamos avisando desde hace muchísimo tiempo quizás las dos peores inversiones que puedes hacer en tu vida hay muchas hay muchas empresas que son muy mal negocio ahora mismo es Berkele y día vale y cada vez que hablo de Berkele y día me llega un montón de gente dando su razonamiento y su punto de vista pues hablando de muchísimas cosas y muchas cosas que podrían pasar y a mí me parece estupendamente me parece estupendamente que la gente imagine cosas y que pueda pasar esto y pueda pasar lo otro me parece muy bien pero los datos son los que son Berkele es una empresa que quería abrir una mina en España desde hace 11 años ya creo ha empezado a pedir permiso 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 el consejo de seguridad nuclear el CSN consejo de seguridad nuclear vale estamos hablando de un órgano para que vea la importancia que tiene que que sus presupuestos se los declara se los hace a sí mismos vale no depende de los presupuestos del gobierno sus presupuestos se los hace a sí mismos el único órgano que es capaz de hacer eso fijaros si tiene peso e importancia bueno pues el proyecto analizado por esta gente ha dicho que era muy deficiente muy deficiente que quiere decir esto que después de 11 años de trabajo tu único objetivo que es presentar un proyecto para una mina de uranio que puede ser muy rentable tal y como están los precios de un año en día es muy deficiente durante 10 años solo te has dedicado a hacer un proyecto y tú y tu única labor que es hacer ese proyecto resulta que es muy deficiente que significa esto bueno pues que ellos realmente no querían hacer un negocio donde está el negocio aquí donde lo veis en las acciones han hecho el negocio de las acciones han vendido acciones han comprado acciones han hecho lo que han querido verdad y bueno os cuento mi historia yo cuando conocía ver qué ley analizando los números caja y demás y si era posible o no el proyecto de la mina de uranio a mí me salía un precio objetivo más o menos más o menos por debajo de los 11 céntimos para que os hagáis una idea vale que quiere decir esto que esta acción por debajo de 11 céntimos está barata y eso que quería decir antes de conocerse que el proyecto estaba fallido y eso que quiere decir bueno pues que en el momento en el que si el proyecto sale bien esta acción podría valer varios euros en el proyecto que sale mal si reclaman ante un juez la devolución de todos los gastos porque por lo que sea imaginaos que la cnmv jovac no la cnmv que es el csn consejo de seguridad nuclear perdonadme si el consejo de seguridad nuclear dice que el proyecto es viable y está bien pero el presidente del gobierno que tiene la última palabra dice que no le da el proyecto bueno pues eso se puede denunciar durante por lo menos hasta hasta en la unión europea para que le devuelvan el dinerito invertido y por lo tanto esas acciones valdrían un poquito más de 11 céntimos de acuerdo esos son los cálculos más o menos que yo hice en aquella época estamos hablando del año 2019 finales del 18 viendo viendo cómo evolucionaba la acción bueno pues cualquier compra por debajo de 11 céntimos me parecía clara y sólo tuve que esperar después se produjo un repunte muy 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 bueno donde ya empezábamos a conocer ciertos datos esperábamos ciertas noticias y al final bueno pues el proyecto salió bastante bastante vale en este punto de aquí aquí en esta zona de los 55 a los 50 céntimos salí con casi todo y viendo ya las oportunidades de negocio tan malas bueno pues al final me salí en esta zona de aquí con todísimo ya que ya no quise saber nada más del proyecto alza conocer las palabras del consejo de seguridad nuclear una de mis mejores inversiones pero teniendo en claro que son muchas semanas de estudio vale en esto no se puede hacer de un día para otro ahora aconsejo no invertir nunca en ver qué ley porque los datos demuestran que son muy mal negocio y fijaros que estamos hablando de una acción que está cayendo paulatinamente estamos perdiendo volumen volumen y volumen y de vez en cuando aparece estos repuntes que son tremendamente especulativos simplemente son salidas de inversores potentes y luego dejan que en la acción así que ver qué ley no tocar nunca pero cuando digo nunca es nunca porque ver qué ley al final desaparecerá un día avisar a cnmv oye esto se acaba un punto cerrar el chiringuito se acabó cuánto le debemos a cada uno cinco céntimos por acción adiós muy buenas y hasta otra vale así que no tocar día hay día a día me describí hace ya hace mucho un par de semanas por semana no un par de meses por lo menos un suscriptor que hablando de día porque me lo pedía bueno me decía que el negocio que iba a vender no sé cuántos locales que si estaba ampliando negocio en argentina que estupendamente pero yo siempre digo lo mismo es un negocio ruinoso ruinoso desde que se metió el ruso ha hecho más que caer y estamos hablando que en aquella época yo he visto las acciones de día subir hasta los 6 euros hasta los 6 euros hoy está luchando por él por 1,2 céntimos vale desde los 6 euros hasta 1,2 céntimos pasando por dos ampliaciones de capital para expulsar al minorista todo aquel que se quiera meter en esta acción que tenga claro que lo que quieren ellos es expulsarte de la acción y para eso van a hacer que pierdas el máximo dinero posible para que te vayas tú solo eso lo tienes que tener en cuenta vale esta acción lo que querían hacer con ella es expulsar a todos los minoristas y casi lo han conseguido quedan unos valientes algunos que se agarran ahí a su dinero y están viendo como su dinero bueno pues cae pues un 80 un 90 un 95 un 99% así que día tampoco tocar porque lo digo bueno porque los resultados de día todo maravilloso y estupendo que si las ventas crecen que si no sé qué pero la pérdida neta del semestre ha sido de 104 casi 105 millones de euros de pérdida 105 millones de euros otro trimestre más perdiendo cientos de millones perdón otro semestre y así llevan unos cuantos es una brutalidad en el de aumento financiero neto aumenta en 72 millones alcanzando los 476 millones de euros qué pasa con día pues que seguramente pues pasará por otra ampliación de capital a lo bruto no estamos como está acostumbrada y bueno pues se quitarán a otro tanto por ciento de minoristas por el camino me decía que no recuerdo bien su nombre ni el precio objetivo que bueno que si valía 30 céntimos 21 céntimos día no vale nada absolutamente no vale absolutamente nada mientras siga perdiendo cientos de millones de euros vamos a ponerle 200 millones de euros al año lo que va a hacer la capitalización es adaptarse hasta dónde hasta hacerlo no puede llegar nunca pero puede puede ponerse otro cero delante del 1 en vez de ser 001 pues será 0001 y así hasta el infinito porque bueno pues que su negocio en argentina una vez más me echó las manos a la cabeza todas aquellas empresas que quieran abrir negocios en argentina es totalmente incomprensible desde mi punto de vista porque aquí tenéis la evolución del peso argentino frente al euro vale cualquier otra empresa en cualquier otro sector me parece estupendo pero una empresa europea que quiere abrir un negocio en argentina esto es lo que tiene que enfrentar y es que si tu negocio en argentina tu tienda en argentina gana un millón de pesos al año vale un millón de pesos argentinos aquí en el 2019 el peso argentino de euro valía 0019 y hoy vale 0006 es decir 13 veces tres veces menos que quiere decir esto que si aquí ganabas un millón de pesos puesto empresa daba 19 mil euros de beneficio si hoy sigue ganando un millón de pesos porque es un negocio estable da 6 mil euros de beneficio es decir ganas tres veces menos y en bruto simplemente para por la devaluación de la moneda frente al euro o frente al dólar que también se está devaluando vale eso lo tenéis claro si tú tienes una empresa donde su principal apuesta es ir a invertir a argentina esta es en muy mala empresa muy mala empresa porque simplemente por ver este gráfico ya sabes que vas a perder dinero y todos los trimestres el negocio irá peor aunque crezca porque estamos hablando que para mantener el beneficio estable el beneficio bruto en euros porque al final tienes que cambiarlo a euros porque tu negocio está en europa no puedes decir que allí has ganado un millón de pesos tienes que pasarlo a euros tienes que triplicar los beneficios y con eso te quedarías exactamente igual con lo cual va mal la cosa y no es casualidad un año de dos o de una crisis o del cob y no no señores esto es así vale esto es año tras año tras año tras año tras año tras año vale esta es la evolución de la moneda argentina si alguien ve esto ya sabe por un camino va esto es una tendencia a perder y aumentar otro cerito más delante de otro número con lo cual estamos hablando de muy mal negocio cualquier empresa europea que vaya a argentina a hacer sus negocios muy mala idea vamos con wallbox wallbox una empresa que prometía muchísimo en su salido en el nasdaq y así fue mirar qué evolución tiene pero claro estamos hablando de un incremento bastante bastante interesante de los resultados pero estamos en pérdidas y con lo cual cualquier empresa en pérdidas si no cambia la situación es mal negocio os pongo una noticia de que diario podría haber puesto cualquier otra pero es para que os hagáis una idea de que os podéis informar en cualquier medio en cualquier circunstancia de acuerdo en este caso es wallbox eleva en un año de 1 a 18 millones el pago de acciones a sus fundadores y ejecutivos es decir wallbox buena empresa estamos hablando de control de las cargas de vehículos eléctricos controles inteligentes me parece muy buen negocio en buen sector pero aparte de ser un negocio que por ahora está en pérdidas y puede ser reúne de ruinoso resulta que aumentamos 18 veces más el pago a fundadores y ejecutivos con lo cual ya sabemos por dónde van los tiros no la decencia lo es todo la decencia en los negocios lo es todo si tu negocio va mal los primeros que os tenéis que atar los cinturones son los directivos si tú encuentras una empresa que un directivo no cuenta la verdad y no se ata el cinturón el negocio eres tú vale esa es la realidad y bueno bueno pues estamos viendo está muy interesante verlo los pagos a los empleados al fin de tal ha aumentado la plantilla por encima de los mil trabajadores sobre todo ingenieros y demás con lo cual se disparan los gastos en sueldos un montón bueno está todo muy bien pero claro estamos viendo como no obstante wallbox ha ido reduciendo las pérdidas desde los 38,4 millones de pérdidas en el primer semestre del 2021 hasta los 8,6 millones en los seis primeros meses de este año está muy bien pero seguimos en pérdidas y por lo tanto no podemos decir que este precio de compra es bueno todo lo contrario si siguen pérdidas seguirá bajando seguirá bajando y seguirá bajando cuando el negocio empiece a repuntarse se estabilice y la plantilla sueldos y retribuciones de los ante los accionistas y fundadores de la empresa se estabilicen podremos ver una subida mientras tanto wallbox seguirá cayendo cayendo y cayendo desde mi punto de vista sigue estando muy cara y habrá un ajuste en un momento determinado cuando el negocio vaya bien si es un buen negocio y está muy bien dirigido podríamos estar hablando ya de una empresa con futuro pero mientras tanto hay que esperar con wallbox y en eje group bueno pues en eje group me pasa lo mismo que todos los bancos viendo el gráfico como está no anima a su compra ni muchísimo menos lo que habría que hacer es marcar un par de puntos de entrada por ejemplo cuando llegue aproximadamente por debajo de los 4 euros 25 compra cuando supere los 12 euros venta y estamos hablando de un negocio que si nos centramos en los últimos años pues sería una muy buena oportunidad podríamos ajustar un poquito más y decir por debajo de los de los 6 euros compra por encima de los 10 euros aproximadamente de los perdón desde los por encima de los 12 euros venta y poco más podemos decir de en eje group poco más porque fijaros que los resultados están ahí y no podemos decir que el negocio sea estable y creciente todo lo contrario aquí hay una oportunidad de inversión pero simplemente es por trading especulativo es decir yo compro un precio y vendo otro y me da igual lo que pase por el medio me da igual los fundamentales me da igual las noticias me da igual los resultados me da igual todo y eso es lo único que podemos decir de y en eje group que nos pasa con muchas otras empresas no sólo con esta por debajo de 6 euros compra por encima de 12 venta y aquí ya podemos ajustar el riesgo de muchas personas porque decirle a una persona que compre por debajo de 6 euros y después la beca era 4 pues tenéis que estar avisados es decir por debajo de 6 euros es compra pero no quiere decir que se vaya a pasar que se vaya a parar en 6 euros y seguir subiendo todo lo contrario puede bajar a 4 a 3 80 a 350 y luego con el paso de los años subir a 12 incluso a 13 14 y 15 lo que está claro es que viendo el gráfico tal y como está ahora mismo sólo hay este tipo de negocio bancos excepto 12 los demás y deberían estar todos descartados descartados si la economía va mal pesará más los datos macro que lo que suba el tipo de interés eso lo tenemos que tener claro un banco cuando uno subió de tipos de interés le irá bien pues se revaloriza más el dinero pero siempre y cuando la economía le vaya bien si la economía mundial va mal eeuu ya está en recesión pero los bancos caerán como piedras pero como piedras y por último tenemos media hoteles donde hablamos exactamente de lo mismo si va mal el negocio con la capitalización a final va a buscar el camino correcto fijaros el precio acaba de perder el 38 2 es decir ha perdido ya el 61,8 de la subida anterior que había sido una subida bastante buena fijaros como marcaba aquí un máximo donde tenemos nosotros marcado el retroceso de fibonacci un retroceso muy bonito hasta el 50 por ciento luego intenta unos máximos anteriores ya podemos superar los máximos anteriores ya podemos trazar un nuevo fibonacci y fijaros como cae como una piedra hasta el 50 por ciento clavado ya fijaros que el fibonacci lo teníamos aquí lo subimos aquí y la corrección ha sido al 50 por ciento clavado rebote de gato muerto simplemente por separación del precio de las medias se para en la media 200 sesiones y ahora fijaros la caída ha perdido el 60 el 38 2 de fibonacci es muy mala noticia porque eso quiere decir que se va a buscar con bastante probabilidad no es segura no es del 99 por ciento cuando pierde 61,8 o del 75 por ciento cuando pierde 50 estamos hablando de tirar una moneda al aire prácticamente el 50 por ciento ir a buscar este nivel de aquí los 4 con 21 4 con 24 con 18 en esa zona lo que pasa que tal y como estamos viendo el mercado y tal y como estamos viendo cómo se comporta el el movimiento turístico y los bajos márgenes de beneficio bueno pues lo más lógico sería perder el 100% del impulso alcista que dirá alguno eso es una locura porque estamos hablando de precios en la época la peor época que es el kobe digo ya pregúntaselo a tres media o pregúntaselo a mediaset a ley ya sé que son sectores diferentes pregúntaselo a ellas mediaset está por debajo de los mínimos del kobe y a tres media va apunta a ir a buscar esos mínimos lo cual sería unas compras estupendas teniendo en cuenta el dividiendo y el crecimiento del sector son dos cosas bastante diferentes es que media hoteles tiene toda la pinta además hemos puesto aquí he puesto aquí donde donde está más o menos este este gap de hace bastante tiempo porque fijaros donde termine ponerlo seguramente la gráfica estaría en esta zona de aquí y decíamos bueno es que tal y como está el negocio es bastante probable que vaya a buscar esta zona otra vez bueno pues va encaminada falta muchas semanas falta un rebote de gato muerto también porque fijaron la separación entre las medias las medias están separadas entre sí y está aumentando mucho la distancia y el precio está muy separada de la media anterior con lo cual quiere decir que podría haber un rebote muerto seguramente hasta la zona entre las dos medias vale depende el momento lo puede hacer en esta zona aquí lo puede hacer un poquito más adelante entonces el rebote puede ser hasta los 570 o puede ser hasta los 531 depende el momento en el que se produzca el rebote si está incrementando ligeramente el volumen pero no es nada llamativo porque está en la media en la media diaria normal con lo cual yo espero un rebote y vuelta otra vez hacia abajo que es lo más lógico así que por favor con media hoteles me pasa lo mismo que un con viaje está en sectores muy delicados y ahora mismo todo le influye a mal así que por favor tener también mucho mucho cuidado pues hasta aquí el vídeo el domingo espero haberlos entretenido un poquito 33 minutos y medio ahora mismo de vídeo vaya tela como me gusta hablar si te ha gustado el vídeo por favor darle un like activa la campanita y sobre todo comparte en tus redes sociales un saludo a todos chao